Todo era un sentido de una batalla real. Parece que sale algo de humo del bosque que mordea el río Milestone. ¿Qué? Dime. Estoy buscando una mezquita. Una cerca de un parque. Masjid al-Rahman o la sociedad islámica. Vente, lo averiguaremos. Tengo buenos amigos en ambas. ¡Vamos! ¿A qué esperas? ¡Sube! No era una sombra. Señoras y señores, tengo que comunicarles algo muy grande. Lo increíble que parezca. Tanto las pruebas científicas como lo que hemos visto con nuestros propios ojos nos llevan a una única conclusión. ¿Qué flasas venían a enfrentar a esta norte en los campos de la guerra de los mundos? ¿Por qué no? ¿A qué habla de frente al mundo? Ah, eso no es cierto. Las cosas se tuercen un poco durante un rato, pero al final... Los humanos acaban perseverando. Los humanos acaban perseverando. Ahora parezca formar parte de una vida. Una vida que no tiene continuidad en el presente. ¿Por qué me has dejado solo en el cine? Habría venido contigo si era lo que querías. Y una mierda. Solo hablabas de tu asunto pendiente. Sí que tengo algo pendiente. Venga, nos volvemos. ¿Para qué has ido a mi casa? Oye, no estoy para tonterías, ¿vale? Tengo que irme. ¿Tan importante es? Sí. ¿Por qué? No es asunto tuyo. Eres un crío. Y tú un coñazo. ¡Eso tú! Menuda pesadilla. ¡Eso tú! Y tú también. ¡Ojalá te mueras! ¡Ojalá! A veces pienso que... Kishama se fue por mi culpa. Tú no hiciste nada malo. Muy bien. Te doy cinco minutos y luego nos vamos. Yo me quedo aquí. Déjame en paz. La culpa no fue tuya. Ni suya. Fue mía. De todo. No la culpes ni tampoco a ti. Cúlpame a mí. Hablas mucho de ti mismo, ¿sabes? Y aquí no puedes llevar zapatos.